Durante la reunión de fiscales de los partidos políticos con magistrados del TSE, varias agrupaciones cuestionaron la decisión del Consejo Municipal de San Pedro Ayampuc, en el cual emitieron una disposición en la que prohíbe el uso de postes y espacios públicos para propaganda. Dicha disposición también la ha emitido la Municipalidad de Quexaltenango y otras comunas, según lo denunciado por las agrupaciones políticas. Hacemos perfectamente bien que es una resolución del Consejo Municipal, que no se puede utilizar los postes y toda esa situación, pero y a partir del día 27 de marzo, este es de rango constitucional y dice que sí se pueden usar los postes para propaganda, porque al final los postes no son propiedad ni siquiera de la Municipalidad. Son, ahí sí que del mismo Estado, si se quieren, pues porque son propiedad del Estado. Entonces, yo no sé si aquí se extralimitó en sus funciones el Consejo Municipal al definir de que no se pueden utilizar los postes, porque la norma en el artículo 223, inciso J, es bien clara pues que sí se puede usar durante el proceso electoral a partir de cuando se abre la propaganda. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, porque si no después se puede prestar para muchas interpretaciones equivocadas que pueden perjudicar a cualquiera de sus organizaciones políticas aquí presentes. Esta regulación, también la de Quexaltenango, y entiendo hay otras municipalidades que ya se encuentran en ese proceso. Mi petición es bien concreta. El Tribunal Supremo Electoral como custodio del sistema electoral guatemalteco debiese pronunciarse o aclararle en este sentido a las municipalidades cuáles son las limitaciones que jerárquicamente, ahí sí que desde la legislación norma constitucional, la normativa electoral contiene una superioridad en su rango. A decir de la presidenta del TSE, mencionó que tiene conocimiento que el uso de los postes para la segunda etapa electoral sí se podrá utilizar para propaganda, por lo cual esperan que a partir del 27 de marzo la historia sea otra. La historia es otra y que los pueden utilizar para la propaganda, eso no tengo la menor duda, usted nos mostró ahí el cuerpo legal y estamos claros en eso, coincidimos. A partir del 27 de marzo los partidos políticos podrán iniciar la campaña electoral, ya que se inicia la segunda fase del proceso electoral.